Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre whatsapp y hoy vamos a hablar sobre como evitar que me agreguen a grupos de whatsapp sin mi consentimiento por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Resulta muy molesto cuando te agregan a grupos en los que no deseas estar por ello vamos a explicarte paso a paso como evitar que te añadan a grupos de whatsapp no existe una opción para bloquear todos los grupos, pero hay una alternativa que funciona de la misma forma que consiste en elegir que ningún contacto o quien elijas te pueda agregar a un grupo así funciona en android, iphone y ordenador una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo, nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de whatsapp verdad y queremos saber como evitar que nos añadan a grupos como puedes ver aquí tenemos un grupo, aquí tengo otro grupo entonces queremos evitar que nos añadan a grupos de whatsapp sin nuestro consentimiento pues para ello la única alternativa o la única manera de hacerlo es de la siguiente primero nos vamos a ir a lo que sería los tres puntos en la parte superior derecha y una vez dado en los tres puntos nos va a abrir esta bandejita le vamos a dar en lo que dice ajustes una vez dado en ajustes vamos a entrar en lo que sería este apartado ahora aquí en este apartado le vamos a dar en la opción de privacidad una vez dado en esta opción como puedes ver si le damos hacia abajo nos va a salir el apartado de grupos entonces ¿qué pasa? le vamos a dar en lo que sería ese apartado y aquí nos dice ¿quién puede añadirme a los grupos? está todos, está mis contactos y está mis contactos excepto las personas que tú elijas entonces puedes poner mis contactos o puedes poner mis contactos excepto las personas que tú elijas aquí puedes elegir a todos si prefieres de esta manera eliges a todos tus contactos le das en check y listo ¿qué pasa? ya una vez hecho esto aquí nadie va a poder agregarte a un grupo sin tu consentimiento entonces no vas a poder que un día así normal entres a un grupo sin que te des cuenta por eso le pusimos el apartado de mis contactos excepto las personas que excluyas si no quieres poner eso y solamente quieres que lo hagan tus amigos que es algo que puedes aceptar pues le das en donde dice mis contactos le das mis contactos y listo solamente te van a poder agregar a los grupos las personas que tengas como contacto ahora si quieres o no te importa que te agreguen a grupos sin tu consentimiento pues solamente le das en todos y listo automáticamente te van a poder agregar a grupos sin necesidad de que tú estés pendiente o de que te diga mira te vamos a agregar un grupo o x razón si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós